Especial dedicatoria para Producciones Asfalto Con mucho corazón Aún bien recuerdo ese tiempo Como si hubiese sido ayer Viven en milos momentos Como un tatuaje en la piel Cruzaba la secundaria El peor de clase en tercero C Y sabe, y ella era tan hermosa Bella como ángel, ojos de miel La más buena de la escolta Cada bimestre en cuadro de honor Yo el barbaján de la banda La más pesada del salón No me van a creer Si yo les contara Guajimarpa, saben de qué, qué Chavos, oigan bien Que aún así Era mi amor La envidia de la escuela Si, ese vato era yo Pero saben Pero ella se robó A mi corazón Es que me hizo soñar Me hizo soñar Me hizo volar Ingrata No me van a creer Si yo les contara Si yo les contara Y es que ella me dejó Roto el corazón Cuando terminó El ciclo escolar Especial dedicatoria A la banda de los bebés De Guajimalpa De Johnny Cruz Tristeza Urbana Yeah